Saludo cariñoso a todos ustedes, mis queridas amigas y amigos que me siguen en las redes sociales de Padre Ramón Zambrano. Un abrazo especial, gracias por tomar este tiempo para hacer oración, para reflexionar, para cambiar de vida y para estar en las cosas que Dios manda. Si tú le abres un ratito tu corazón a Dios, tal vez tu vida puede cambiar. Y con esta panorámica de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad santa de Dios actualmente, la ciudad de las tres religiones monoteístas, cristianismo, musulmanes, judaísmo y musulmanes. Las tres religiones monoteístas. Y en esas tres religiones monoteístas, pues el único Dios, el Dios de Abraham, Alá y el Dios revelado en Jesucristo. Vale la pena que nosotros tomemos conciencia de que nosotros los cristianos, pues tenemos una responsabilidad especial. Porque si bien compartimos el monoteísmo, la plenitud de la revelación, Dios nos la ha dado a través de Jesucristo. Nos ha mostrado cuál es el reino de los cielos, o sea, por dónde es que descubrimos al Dios verdadero. Y cuál es ese proyecto de Dios para nuestra humanidad, para el mundo, para el universo. Cuando vemos Jerusalén, seguramente muchos en el tiempo de Jesús la veían así como nosotros la vemos. Y siempre habían visiones como apocalípticas. Las guerras, las epidemias, los fenómenos naturales generaban una sensación de final. Esto se va a acabar. Y cómo va a ser el final. Y esto va a terminar mal. Cuando se veía la decadencia de los imperios, la degradación de las instituciones. Se llegaba a la cabeza a pensar que esto ya no tenía solución. Que la condición humana era tan frágil. Que todo el mundo se equivocaba. Que si no se equivocaban, había injusticias. Y se planteaban grandes interrogantes. Jesús seguramente se los planteó cuando vio a Jerusalén. Algunas veces decía que Jesús lloraba cuando vio a Jerusalén. Esa tensión profunda que hay entre la acción de Dios y la acción de la realidad humana. Y la frágil condición humana y el pecado y la tentación. Entonces, todos estos cuestionamientos, Jesús también se los hace. Pero Jesús se los hace en clave de esperanza. No en clave de fatalismo. Sino en clave de esperanza. La historia tiende hacia Dios. La historia no va en declive. La historia no va en una calamidad absoluta hacia la muerte. Sino la historia está en las manos de Dios. Esa conciencia es la que debemos tener cada uno de nosotros. Cuando vemos nuestra ciudad, así como vamos a Jerusalén, así vemos la ciudad. Veamos tu ciudad, tu pueblo y con clave de esperanza. Padre amoroso, bendice a todos estos hermanos. Ayúdanos y a nuestro Espíritu Santo para ver las realidades del mundo en clave de esperanza, en clave de salvación. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que le hagas like a estos videos. Y a que, si quieres, los compartas con otros. Conisos en mis redes sociales. Gracias.